Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Aquí tengo unas lucecitas que me encontré en un sitio donde las habían tirado. Ok, el video de hoy es lo que me encuentre en la calle, lo voy a coger. Estas están funcionando, pero estas no están funcionando. Yo voy a seguir tratando durante el video a ver por qué yo las probé y estaban buenas. Miren, mi mondondo de mollero. Really, no quiere funcionar. Tengo esas ahí. Como les dije, el video trata, yo lo veo, yo lo cojo. Si está afuera en la calle, yo lo voy a coger. Fíjense, mira, encontré esta bolsita de regalo. Está totalmente limpia, no dice nada. O sea, que puedo regalar algo y echarlo ahí y llevé. It's nice. Prendieron las dos luces. ¡Uh, Navidad! Pues miren, también me puse a mirar y encontré un, dos, tres, cuatro y cinco flashlights. ¿Qué les digo? Esto es buenísimo para nosotras y nosotros porque, como ustedes saben, yo vivo en un estado que ya a las cuatro de la tarde ya empieza a ponerse oscuro. Son las tres y cuarenta en estos momentos y todavía está de día, pero ya está bajando el sol. So, y me ha tocado algunas veces salir a alguna cita o algo y, este, me he encontrado cuando regreso que voy caminando, que se pone todo oscuro. Entonces, no veo, alguna vez se está nevando. Pues, es bueno no tener el flashlight porque así tú le avisas a los carros que van pasando. Bueno, y a las personas que van pasando para que ustedes, para que los vean ustedes. Entonces, el flashlight está brutal y me lo encontré y estoy súper happy por eso. ¡Yes! Pues mira, aquí está una bandejita que uno puede poner un bizcocho, un cheesecake. Lo lavo, ¿verdad? Lo lavo y después pongo el cheesecake, un bizcochito que haya hecho, lo pongo y lo silbo en mi mesa. Mira, mira también lo que encontré, un sparkle by number. Dice que es para, incluye one bag of Jen y one poster. Ya yo lo vi, pero dice que es para tres. Yo pensé, pues, dárselo a mi nieta, pero no. Como vi los sparkles y todo eso, como que dije, no, 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 porque ella todavía es muy pequeña. Dice de tres para arriba, dice de tres, ¿ves? Tres plus. Dos, pero no me atrevo a dárselo a la nena porque algunas veces ellos son esteses, como medio, medio. Y se creen que el sparkle es un dulce y se lo meten a la boca. Entonces se ahogan y se mueren. Yo no quiero eso. Encontré esto también. Esto es, ¿ven? Que parece como un Lego, como un juego de Lego. Pues no es un juego de Lego. Es una bandeja, es una bandeja donde tú puedes poner los vasos, las copas y eso. Y como tienen esa forma, es muy difícil de que se te caiga, ¿verdad? El vaso o la copa o la cerveza, lo que vayan a tomar. Y entonces encontré un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Encontré quince bandejitas. Mira, si fuera a hacer yo una fiesta, estuviera hecha. También encontré este vaso. Esto es como si fuera un mug, pero ¿qué pasa? Y es de Navidad también, pero no tenía lo de arriba. Así que lo lavé y lo voy a utilizar para mi café. Mira qué rico. Tiene aquí para sujetar cualquier cosita. Nice, nítido. Miren este palomo. Miren este palomo. Y este pajarito. Me gusta este palomo. Mira qué bello. Esto es como si fuera una cajita de galletas. Y aquí pues nosotros podemos hacer nuestras galletitas horneadas para regalar. ¿Verdad? Ponemos nuestro papel aquí abajo y echamos todas las galletitas de regalo. Pongo aquí con palomo. El pajarito palomo, ay Dios mío. Me recuerda a mi padrastro que en paz descanse. Dios mío. Que le decían papo palomo. Pues también esto se puede utilizar como guardar algo, este... Los maquillajes. También. Tienen muchos usos. Encontré unos cuadritos. Mira este dice EAT. Pero está roto del cristal. Pero está roto del cristal. Me lo traje para quitarle el cristal y dejar el EAT. Y entonces lo ponemos en mi cocina. También está World Best Cup of Coffee. También es otro, este... También es otro, este... Aquí se ve completamente de esta. Está roto brutalmente. Pero está bonito. Está muy bien bonito para mi pared de la cocina. ¿Verdad? Y por último, y más importante, está el Sagrado Corazón de Jesús. Esto es como si fuera... Es una lámina del Sagrado Corazón de Jesús. Me gustó mucho. Esto no quiere decir que yo adore, que yo adore dioses, que le ponga una vela o algo. Me gustó mucho este cuadrito. Y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar lo que está roto también. Le vamos a quitar este... el cristal. Y donde yo pueda ponerlo lo pongo. Pero quiero aclarar, yo no adoro dioses. Quiero aclararlo. Yo no prendo velas. No prendo velas. Miren esto. Unos espejuelitos. Unos lentes. Unos lentes. Dos de 2.75. Wow. Y no veo. Me mareo. Uh. También. Esto sirve para una persona que no tenga el dinero, ¿verdad? Para unos... Unos... Unas gafas. Unos lentes. Y pues... Aquí está. Y lo conseguí nada más y nada menos que al lado de la tienda de Adola. Todo esto que enseñé lo encontré nada más y nada menos que en la tienda de Adola. Yo les voy a decir, yo estas lucecitas, yo estoy tan agradecida con Dios que me las puso de frente. So, las voy a dejar aquí atrás para que sigan adornando mi parte de atrás de este, mi... para mis videos y todo eso. Solamente quería enseñarles esto. Yo lo que me encuentre, yo lo cojo. Lo que me encuentre, lo cojo. Así se llama este video. Muchas gracias por estar. Dios los bendiga. Denle like, suscríbanse y compartan para que vean todo lo que yo encontré. Encontré y me lo llevé. Bye, bye.